Hola a todos, de nuevo con ustedes Susan Sánchez. Hoy tengo el placer de estar con Don Bonifacio Santos. Él tiene 23 años en la venta de paletas, ha andado por las calles de toda nuestra ciudad en este negocio para poder sustentar su familia y sustentarse a él mismo. Quiero que nos dé un consejo Don Bonifacio para todos aquellos jóvenes que no tienen un empleo. Bueno, si es joven, que no es profesional, yo le doy el consejo que pueda buscar un oficio y que sigan estudiando para que se preparen para eso. Claro, de esta manera seguir estudiando. ¿Y para las personas de la tercera edad? Ahí sí lo hay un poco difícil, porque si sabe que una persona ya de 50 años para allá, es tremendo encontrarse ahí. Así que en este momento le podemos hacer un llamado a todas aquellas personas que tienen que darle la oportunidad a las personas de la tercera edad porque aún tienen la energía y el entusiasmo. ¿Verdad, Bonifacio? Bueno, muchas gracias.